Te voy a demostrar que no soy cómplice, pero no quiero que nadie sepa que te va a dar las pruebas. Por favor, ni siquiera Osvaldo. No te preocupes de eso. Yo no voy a decir nada, pero yo necesito esas pruebas para hoy mismo. ¿Y tú no sabías que la italiana volvería? Imaginé que en algún momento lo haría para buscar a su hermana, pero no para quedarse tras haberse peleado con su novio. Ay, pues tal parece que ya es exnovio. La verdad es que es bastante rápida para cambiar de amores, ¿no? Pero bueno, así son las de su clase. ¿O no, Sonia? Sí. No es por nada, pero corriste horrible, Aitán. Digo, acepto que no es la más grande... No tenía por qué dar su opinión sobre la llegada de Fiorella. Tenía que entenderlo, Federica. Bueno, razones sí tenía. O sea, te recuerdo que ella todavía sospecha que te fugaste con la italiana el día de la boda. ¿Podríamos dejar de hablar de la sirvienta? Sí. Cada vez que la tal Fiorella entra, se va o respira, todo el mundo hace un escándalo. Es cierto, mi amor. Ay, qué románticos. De cosas más importantes. Del testamento de Loíza. Sonia, no creo que este sea ni el mejor momento ni el mejor lugar para hablar de ese tema. Tú sabes que mi madre ha estado un poco enferma. ¿Querrás decir un poco loca o no, Roxy? Ay, ni te indignes, tío, que es la verdad. Cada día que pasa, Loíza está más... Y la verdad es que a mí me urge saber que me va a dejar. ¿O no, Federica? ¿Tú crees que sí, no? Sí, claro. Ay, familia. Qué bueno que están todos aquí reunidos. Sentaditos. Qué bueno. No, Loíza. Porque tengo algo que decirles. Ah, sí. Que no va a ser la loca. Fiorella, vuelve a trabajar en el rancho. ¿Qué? Pero, ¿cómo? Loíza, ¿a qué Fiorella te refieres? Porque yo pensé que estabas hablando con Julieta hace rato. No, estaba con Fiorella. No, no, tú misma dijiste que era Julieta. No te digo. Ni que estuviera loca o qué. Era Fiorella. Ajá. ¿Cómo la voy a confundir con mi mejor amiga, Julieta, que aparte de todo está en Italia? ¿Despira? No, abuelo. Ay. ¿Sí? Se me olvidó algo. Ay, por estar aquí discutiendo contigo verdaderamente. Para espavor real. Así te vestiste, ¿verdad? Ya me habrías visto, Loíza. No, papá, papá. Ah. Escúchame, escúchame. Ah, ya sé. Tenemos que darle apoyo, mamá. Todo este estrés la confunde más. Hay que apoyarla. Pedro, confiesa. Estás feliz porque regresó a la italiana a la casa. Deja de decir estupideces, Federica. Concéntrate en lo que importa, ¿ok? Y eso es la salud de mi abuela. Ah. Ahora me vas a decir toda la verdad. ¿Acepta de una buena vez que te largaste con mi novio el día de mi boda? No. Ah, no. ¿Por qué no es así? Ah, pues no te creo nada. Nada de nada. ¡No me toques, señora Itana! ¿Por qué usted no acepta? Ajá. Que la verdad es que si el señor Pietro no llegó a su boda, es porque no siente ningún amor por usted. Mira, ¿sabes qué te digo? Que eres una simple sirvienta. ¡No me toques! ¡No me toques! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¡Ya basta! ¡No me toques! ¡Ya basta! Mira, lárgate de aquí porque esto es entre ella y yo. ¿Entiendes? ¡No, señorita! ¡Fuera! ¡No, señorita! ¡Que te vayas! No puedo permitir que haya disturbios aquí en la casa de empleados. Así que le voy a pedir de favor que se retire. No me voy a ir, así que vete tú. Por favor. ¡No me toques con tus manos sucias! Por favor. No se va a quedar esto así, gata. Y sirviente. ¿Apestáis? ¿Fabio? ¿O Pedro? Casualidad. Estaba esperando a Osvaldo. No es casualidad que haya venido yo en su lugar. Como tampoco es casualidad que no contestarás mis llamadas, ¿verdad? No, es que estuve muy al pendiente de mi esposa. Estaba muy mal de salud y de hecho venimos aquí a ver un momento. No me tomes por estúpido, Fabio. No, jamás lo haría. Oye, pero me tengo que ir. ¿Te quedas? ¿Y me explicas por qué me has estado evitando? Estoy tan contento de que al fin volviste. Ay, yo no tengo que estar ocultándome y engañando a alguien para poder ir a ver. Sí, yo también extrañaba muchísimo estar aquí contigo, en nuestra casa, en nuestro cuarto. Sí. Y ahora que la señora Loisa me perdonó, yo siento que estoy más cerca que nunca de Pietro. Y de tu esposo. De mi esposo. Oh, Yana. Yana. Y tú no solamente estás contenta porque volví, ¿cierto? Mírame, Yana. Tienes un brillo en los ojos muy especiales. Ay, ¿eres bruja o qué? No. Yo nunca puedo ocultarte nada. No soy bruja, es porque eres la mía sorela, y te conozco muy bien. No, ¿qué pasó? Es con Gael, ¿cierto? Y te dio un regalo, Yana. No, algo más. Ah. Un beso apasionado. No, no solo eso. Mucho, mucho más que eso. ¿Yana? ¿Tú y Gael? Sí, sorela. Gael y yo. ¿Eh, cómo? Yana, ¿estás segura, Emma? Emma, quiero decir, estas cosas son tan importantes, es un paso tan decisivo, y tú... Emma, yo no creo que... Sí, pero sé perfectamente lo que hice. No estuvo mal. Al contrario, fue todo tan lindo. Emma, ¿cómo pasó, Yana? ¿Y cuándo? Yana, Yana, eres muy joven. Ay, Fiorella, tengo 19 años, ya casi 20, ¿eh? Es una niña grande. Emma, eso no quiere decir que sea el momento, que estés preparada, Yana. Sí estabas segura de lo que hiciste. Ay, Fiorella, no pensé que me ibas a regañar. Yo pensé que te iba a dar gusto. Tío. Emma, Yana. Ya eres tuta una mujer, ¿cierto? Y yo te sigo viendo como mi bebé. Discúlpame que me haya puesto así, Yana, pero es... Es muy raro. Porque en cualquier momento vas a querer hacer tu vida, ¿eh? Te vas a ir a vivir sola, ¿eh? No, eso nunca va a pasar. Pero no sé por qué, que si tú ya tienes a tu amor, yo porque no tengo el mío. Emma, claro que puedes. Por supuesto que puedes, Yana. El Gael es una buena persona, es un buen muchacho, pero a mí me encantaría que lo hubieras tomado con más calma. Y tú hubieras dado más tiempo. Pero ese fue el momento, te lo juro. A ver, ¿eh? Alora. ¿Vas en serio con Gael? Sí. Yana, es tu primera vez, pero el amor de Dios. Eres tuta una mujer, eh, mírate. ¿Y cuándo pasó, Yana? ¿Y cuándo pasó que te volviste una mujer? ¿Cuándo? Oye, pero no le vayas a decir a nadie. No. Es molto privado, ¿eh? No, no, no. Y ahora mismo voy a salir y voy a gritar en tuto el rancho que la mía sorella... Ay, Yana. Ana, no te preocupes. No se lo voy a contar a nadie. Yana. Y dime una cosa. Y quiero que seas muy sincera conmigo. ¿Se cuidaron? Ay, Fiorella, no me hagas avergonzar. ¡No! Si no es cuestión de vergüenza. Es algo muy importante, Yana. ¿Qué tal si sales embarazada o te toca en la mala suerte de encontrar una enfermedad horrible? A eso me refiero, de cuidarse, Yana. Ema, no es por avergonzarse. Es tuto lo contrario. Si lo hiciste... A ver, Fiorella. ¿Qué estamos estudiando, Gail y yo? Medicina. Créeme, sabemos perfecto cómo cuidarnos. Ah, sí. Y no quiero entrar en detalles. Ema, ¿cómo dices perfectamente cómo cuidarnos? Eres una picolina, ¿eh? No sabes nada de la vida. Y yo no quiero ser tía tan pronto, ¿ah? Y no quiero ser tía tan pronto. Y te cuidas mucho. Eso no va a pasar, te lo prometo. Creciste tan rápido, Zora Lina. Ni siquiera me di cuenta en qué momento te hiciste mujer. Te ves hermosa, Yana. Y en qué momento. Pico la raganza. Sí, sigo siendo tu pico la raganza. Y por eso nunca llegué a la boda. Descubrí que Benigno me jugó muy sucio y se quedó con las acciones de mi empresa por la mala. Sí, pero... ¿Cómo...? No hace falta que sigas fingiendo, Fabio. No, ¿de qué hablas? Quiero entender que fuiste cómplice y que por eso no respondes mis llamadas. ¿No es así? No, ya te dije que mi esposa... Es que en realidad no te olvides las llamadas, pero lo iba a hacer en serio. Osvaldo tenía razón. ¿Osvaldo? Así es. Me comentó que había una posibilidad de que fueras cómplice del negro. Pero si Osvaldo es... Si no nos ayudas, tu esposa se va a enterar de lo nuestro. Tú no tenías ninguna proye. Pero yo sí. ¿Cómo crees que me enteré? Mi detective los fotografió. ¿Entonces te quieres divorciar pronto o te unes a nosotros? Osvaldo es con quien quería hablar para contarle que descubrí manejos turbios por parte de Benigno en la compra de las acciones. Yo no soy cómplice, al contrario. ¿Y por qué no me lo dijiste a mí cuando yo te llamé, Fabio? Porque Benigno en ese entonces era casi tu suegro. Yo pensaba que no me la ibas a creer, Pedro. ¿Tienes pruebas de lo que hizo? Sí. Justamente me alejé por eso. Para recabar pruebas. Tienes que entregármelas. ¿Ok? Y si no lo haces, Fabio, sabré que mientes. Que ha sido su cómplice. Y entonces, de esta forma, no voy a descansar. Hasta que meta a todos, Fabio. A todos. En la cárcel. ¿Me escuchaste? Te voy a demostrar que no soy cómplice. Pero no quiero que nadie sepa que te va a dar las pruebas. Por favor, ni siquiera Osvaldo. No te preocupes de eso. Yo no voy a decir nada, pero yo necesito esas pruebas. Para hoy mismo. Esta misma noche voy a exponer a Benigno frente a toda la junta directiva y todos los abogados de la empresa. Sí ubicas quién soy, ¿verdad? Claro que sí. Eres la garrapata que me tocó por sobrina. Por eso tengo que aguantarte aquí en el rancho. Ay, Eloisa, yo también te adoro. ¿Te sientes bien? Dile a Gabriel que ya venga por ti y te lleve. Yo no quiero que estés toda la vida aquí en el rancho. Sí, sí, ya. Dante va a decirle a Gabriel que venga, ¿verdad, Dante? Como se indique, señorita Félix. Por lo pronto quería preguntarte, Eloisa, ¿dónde dejaste el testamento? ¿Eh? Ah, ¿cuál? ¿Qué testamento? Si no pienso morirme por ahora, ¿para qué quiero yo hacer un testamento? A ver. Ah, pues capaz de que lo olvidaste, pero ibas a consultar con el notario lo del testamento, ¿te acuerdas? ¿Y qué con eso? Pues es que como el notario dijo que iba a venir y nunca llegó, pensé que mejor tú y yo nos juntáramos para firmarlo de una vez, con Dante de testigo. No, yo no firmo nada hasta que venga el notario, mi notario. ¿Y tú deja de estar ahí paradote, Dante? A ver si empiezas a organizar la cena de Navidad. Pero para Navidad faltan más de seis meses. ¡Que lo hagas, te digo! ¿Cómo se ordene, señora? ¿Cuántos pavos le pido? Tráeme un papel y un lápiz y yo te voy a hacer el menú. ¡Eta, quita! ¿Qué haces? Nada, Eloisa. Te vamos a tener pago. Te quiero un masaje en las rodillas. Aquí, es bueno para la cintura. ¿Pietro? ¿Me asustaste? Tengo claro que me asusté. Te extrañé tanto. Dante, ¿está mi sorella ahí? No sé, quería darles la lista de las tareas que debe de hacer.